señores como habíamos dicho aquí con el tema domínico haitiano la situación ahora pica y se extiende ¿por qué? porque el ex canciller de Haití, Claudio Yosef hizo unas declaraciones que van en el sentido de lo que nosotros sospechábamos particularmente yo Claudio Yosef dijo literalmente que el gobierno dominicano le miente a su pueblo ¿por qué él dice esto? él denuncia que la República Dominicana sabía el gobierno dominicano sabía desde 2021 desde 2021 sobre la construcción no solamente sobre la construcción del canal sino que supuestamente Dominicana rubricadamente con conocimiento rubricado sabía que el canal supuestamente no desviaba el río o sea, ese canal, que es un canal de riego no implica el desvío del río Masacre y que el gobierno lo sabía desde 2021 ¿por qué él dice esto ahora? porque él lo dice en respuesta a unas declaraciones en conjunto que dio la República Dominicana y Haití en una reunión binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas desde este río ¿qué dijo esta comunicación conjunta? voy a leer este parrafito completo, corto para que la gente entre más a contexto luego de haberse reunido dieron un informe el informe dice lo siguiente ¿cuál es el párrafo? cito reconociendo en base a las informaciones presentadas el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití y en el espíritu del entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929 que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en ningún desvío del cauce del río eso hace dos años no esta es una declaración de ahora no, espérate, espérate, espérate me acabas de decir que hace dos años es que se da la reunión y... no, no la nota recuerda que la República Dominicana cerró la frontera a raíz ahora cerró la frontera recientemente ahora, 2023 vamos a contextualizarlo bien esta nota de prensa es la prueba eso está colgado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores es la prueba de la reunión del 2021 del 2021 eso tú acabas de leer algo del 2021 que no solamente revela el que el gobierno dominicano estaba de acuerdo con esa construcción sino que lo sabía que lo sabía y estaba de acuerdo revela eso pero también revela otra cosa de que hace más de dos años que está esta construcción y el gobierno no había hecho no había hecho absolutamente nada y de la noche a la mañana entonces dice voy a cerrar la frontera porque están construyendo un desvío al río Masacre señor pero hace más de dos años que están en eso así mismo y aparte este documento que es toda la prueba exactamente porque entonces Claudio Joseph que no goza de mucha credibilidad aquí una persona no grata incluyéndome a mí en Dominicana porque es un afectuoso ese es para entonces él dice el gobierno está midiendo el pueblo el gobierno sabía eso hace dos años en 2021 y mira la evidencia aquí yo lo busqué esto en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores yo de hecho Mario cuando sale la noticia por parte del gobierno de que están construyendo un desvío un canal para desviar las aguas del río Masacre y todo este lío vamos a cerrar las fronteras yo estoy pensando que esa construcción tiene qué sé yo par de días que empezaron no porque ¿me entiendes? ese es el tema no porque es igual que todo el mundo cuando vemos el avance el avance de la otra están desviando las aguas nos dimos cuenta vamos a tomar acciones no hace dos años de esa vaina exactamente pero lo que se está manejando ante la opinión pública es una sorpresa de que oh o sea como está por nosotros el gobierno oh esa construcción ahora no es una afrenta a la soberanía nacional porque ese río viola hacer eso viola tratados internacionales bla 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 cerraremos la frontera si no hay una solución de aquí al jueves cerramos definitivamente la frontera y todo el mundo aquí como foca aplaudiendo que lo critiqué aquí con muchos comunicadores y mira la evidencia de que fue un maldito bulto del gobierno dominicano mintiendo descaradamente a todos nosotros pero lo lindo no es esto oye estas declaraciones que quiero que tú conozcas las declaraciones de este señor te voy a decir el apodo el apodo pero que el apodo bueno no porque no quiero que pero es el alcalde de Dajabón no esto es de un de un padre de un padre que es el actual director del centro Montalvo verdad en en Dajabón en la zona fronteriza entonces la iglesia tiene misiones enfocadas entonces Osvaldo Concepción se llama le dicen chocolate cariñosamente chocolate eso es lo que te iba a decir al principio que él dice oye lo que él dice en una entrevista que le hicieron allá en una emisora de Dajabón dice los dominicanos tenemos 11 puntos en que tomamos agua del río masacre dame un segundito que se me cerró esto aquí dice él espera hey boicó boicó también hay que hablar de las declaraciones del alcalde de Dajabón que son muy interesantes si mira los dominicanos tenemos 11 puntos en los que tomamos agua del río masacre ellos refiriéndose a los haitianos no tienen ninguno a la altura donde desean hacerlo el río masacre es apenas una cañada explicó el padre eso fue uno de las declaraciones dice mira oye lo que él dice aquí esto es interesantísimo para mí todos estos cierres y alborotos son distracciones nos lanzan a pelearnos entre pro haitianos y anti haitianos mientras hay una situación ecológica muy frágil en la frontera que si debe tenersele atención por ejemplo la Onigol y la Barrigol compañías mineras de Canadá tienen acuerdos para instalarse en restauración cercano a Bajabón donde nace uno de los ríos mas importantes de Haití entiendes el dice de Haití porque desemboca en Haití nace en la República Dominicana y llega a Haití es uno de los ríos mas importantes de Haití y tienen permiso de este lado de instalarse no es esto me entiende si nace aquí y cruza Haití y Dominicana le dio permiso a dos mineras internacionales a instalarse que diferencia tiene eso de la construcción del canal de riego que están haciendo los haitianos de aquí ese es el pegamento que pone el padre y dice entonces sumale esta esta preocupación que da este padre y chocolate que se llama Osvaldo Concepción de que hay un río que nace aquí y llega a Haití que hay permiso de dos mineras para explotar cerca del río que estaba contaminado van a utilizar un río que llega a Haití entonces Haití está haciendo un canal de riego en un río internacional que sale Dominicana y vuelve a Dominicana en un tramo que República Dominicana lo sabe en 2021 pero ahora en 2023 en pleno año electoral el gobierno actúa como sorprendido como sorprendido e intenta utilizar esto para escandalizar al pueblo dominicano dice aquí el padre y eso es cierto eso es lo que hace que hace eso eso está incentivando el odio entre los haitianos y dominicanos mira como sabe que dijo Elías Baez diputado del PRM después de esto publicó en su cuenta de Twitter cuántos están dispuestos a armarse para defender a su país oye lo que dice un diputado oye lo que dice un diputado de la República Dominicana a la sazón de la situación que se está dando ahora mira te voy a leer textualmente el tweet cuántos están dispuestos a tomar las armas para defender el país de los haitianos vamos pone él oye la declaración de un diputado del partido oficialista con nuestro comandante del frente Luis Abinader oye cuatro años más por la patria basándose en una situación que el gobierno no conocía que evidentemente intenta con esto manipular al pueblo dominicano para sacarle provecho electoral bueno es un gobierno que finalmente un gobierno está resolviendo un tema y le puso un fin a las maquinaciones de los haitianos o a las ofensas de los haitianos oye pero usted tenía eso conocimiento de ese 2021 no solamente conocimiento sino que usted en una mesa de trabajo binacional usted le dio el visto bueno o sea le dio el visto bueno y para venir a hacer un show ahora y cerrar la frontera que va a pasar con eso si no somos una solución de aquí al jueves fue la advertencia del gobierno de aquí al jueves vamos a cerrar la frontera entonces que va a pasar que no van a cerrar nada la dejaron cerrada por una semana a quien jode eso jode a los dominicanos de la frontera gente pobre a los haitianos de la frontera gente pobre los jode en lo inmediato los hace pasar hambre los quiebra los que tienen los pequeños negocios y crea una una atmósfera de distracción total donde la gente se va a olvidar de lo básico la gente se va a olvidar de los problemas que hay la gente se va a olvidar del informe de la tragedia de San Cristóbal del informe de la tragedia del vehículo ese es una irresponsabilidad y una insensibilidad que muestra el presidente de la república porque yo estoy convencido que todo esto no es para solucionar el tema haitiano sino para el capitalizar estos sentimientos para su campaña para sumar votos y que que efecto colateral lo que dice Mario o sea el daño a esos hombres mujeres trabajadores de esas provincias que dependen en un 80% del intercambio comercial de los haitianos y los dominicanos que con estas medidas que con estas medidas se van a esa economía se va a resentir muchísimo en Dajabón señores ustedes van a Dajabón y en Dajabón es ese mercado que mueve esa economía de ahí así es el día a día y tiene sentido porque estamos hablando de que imagínate aparte aparte no solamente se va a sentir fuertemente eso en esas provincias sino que si en caso de se le ocurre al señor presidente que extender el cierre de la frontera el daño se va a trasladar más allá de esas provincias porque señores estamos hablando del segundo socio de la comercial de la República Dominicana conversábamos ayer de que la República Dominicana le vende más de 500 millones de dólares al año a Haití ¿me entiendes? cuando Haití lo que nos vende son unos 5 o 6 millones de dólares los haitianos perfectamente pueden sobrevivir ellos con ese cierre de la frontera porque no 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 porque recuerda que aunque nosotros la vendemos más porque ellos lo necesitan ¿quién le va a vender? si no es nosotros o sea ellos nos compran más porque necesitan comprarnos más que es lo básico de comer nosotros necesitamos venderle a ellos en la frontera porque esa economía fronteriza vive de ese mercado cuando tú la cierras se perjudican de diferentes formas pero a igual magnitud hermano yo no sé si a igual magnitud porque es que el haitiano está acostumbrado bueno muchos haitianos están acostumbrados a pasar trabajo el dominicano el dominicano que ha avanzado un poco ¿me entiendes? no está acostumbrado para ese tipo de recesión el haitiano tiene recesión desde hace cuantos años décadas en recesión nosotros no un cambio drástico así de un día para otro pero nos perjudica más nosotros perdón nos perjudica más nosotros es lo que yo digo que nos va a perjudicar más nosotros no es por esa situación que dice porque está bien están más acostumbrados pero que estén más acostumbrados a pasarla mal no quiere decir que no la están pasando mal están más acostumbrados pero la están pasando mal ahora bien ¿cuál es el peligro que yo veo? lo que ya pasó porque te dije que se vieron videos de haitianos cruzando la frontera masivamente a pie corriendo en la oscuridad porque si les cerraron la frontera ellos saben que mañana y pasado no van a poder comprar los alimentos para sus hijos vienen para acá cruzaron para acá y ahí había mujeres embarazadas niños pequeños de menos de 10 años corriendo cruzando la frontera a pie volándose corriendo por esa zona por esos bosques oscuros con todo el peligro con toda dificultad si porque esa dinámica de mercado que hay en esas provincias es una de las formas de contención de la inmigración ilegal al país es una una de las fórmulas que más funcionado o sea haitianos más funcionado y han beneficio para los dos países los haitianos que viven del comercio con el dominicano que regresan a su país y cada dos semanas vienen otra vez montan su tienda legalmente venden su producto y se van para su no tienen la necesidad de venir ilegalmente a establecerse aquí hay muchos porque la cantidad de haitianos que comercia en esos puntos fronterizos son bastantes son haitianos que no representan ningún tipo de ilegalidad aquí en la república dominicana y están ahí que va a pasar cuando se le afecte esto bueno vienen para acá por cual puerta por por la frontera que no está cerrada y no solamente no está cerrada digo no está cerrada porque no está vigilada no exactamente no está vigilada nada realmente no pero pero tú tienes un cierre oficial nosotros como país como nación tenemos que hacer un stop verdad y empezar a visualizar lo realmente importante lo trascendental y yo reitero mi preocupación no solamente con el dominicano común el dominicano que trabaja el dominicano que vive el día a día que no tiene quizá el tiempo ni el deseo ni la preparación verdad ni la fortaleza para elucubrar estas maquinaciones sino que lastimosamente se van con el efecto manada de lo que está lo que está pasando y mi preocupación va dirigida a la irresponsabilidad de algunos comunicadores de algunos comunicadores que al igual como hizo esta muchacha Hasbun que por cierto te voy a dar la información de que la noticia que de que de que ella cuando escribió Jessica Hasbun escribió la nota de prensa para CNN Español diciendo que el río nacía en en Haití fue corregida por CNN la corrigieron y pusieron que nace en Dominicana que realmente que el río nace en la República Dominicana y que fue un error de prácticamente de en a lo interno en la redacción y no no necesariamente del del ejercicio periodístico entonces yo reitero mi preocupación con los medios de comunicación con los comunicadores los que hacen opinión que inmediatamente empezaron a aplaudir y a decir que es lo correcto y a incentivar ese sentimiento eufórico de la ciudadanía en contra de Haití en contra de los haitianos porque ya se están pasando las rayas mira como que están construyendo el pedazo sin saber que esto es simplemente un teatro montado por el gobierno con otro interés que no tiene nada que ver con el bienestar de la nación dominicana con relación al pueblo ok pero no vas a dar nombre de los comunicadores pero yo si voy a dar nombre de los comunicadores que nos hicieron eco de eso por ejemplo altagracia salazar no se hizo eco de eso pero que eso no es normal ni altagracia carlos nieves tampoco porque aquí hay bueno ni de una ni de la otra porque está bien tú me dirás bueno quizá ellos prudentemente esperaron maracayo no le dieron aquiescencia esa información del gobierno esperaron no investigaron o no tenían la información de última mano no se sumaron a la ola bien por el gobierno pero y ahora que se ha estapado todo ahora que hay una que hay una intentona internacional de presentar el caso que era que era razón de Haití que ese río de Haití una dos ahora que Joseph internacionalmente dijo que Dominicana está mintiendo al pueblo dominicano porque esa esa información de ese canal de riesgo el gobierno dominicano el gobierno del cambio lo sabía desde el 2021 y ahora trasciende eso evidencia que está colgado en la página web oficial del ministerio de relaciones exteriores y ahora que van a decir yo quiero verlo yo me voy a sentar a esperar ahora la opinión de ellos ahora Ricardo Nieves Valtanese Salazar Uchi Lora Martín Esposo todos los medios de comunicación tienen que expresarse de esto tienen que expresarse porque esa manipulación no fue solamente fue a todos los dominicanos no fue solamente el pueblo fue a los medios de comunicación porque esos periodistas que ahora aplaudieron al gobierno cuando dijo eso que vamos a cerrar la frontera para defender eso se fueron con la manga y dándole yo el beneficio de la duda fue que creyeron esa información del gobierno de que en verdad no sabían nada y se enteraron ahora no que eso es una información desde el 2021 y están tirando eso ahora en el dos años después en el 2023 con la mano en la cabeza haciendo un bulto y una burda manipulación de la opinión pública de un tema tan sensible que mira como nos están presentando internacionalmente que nosotros no queremos ni siquiera como pueblo dejar que Haití tenga ni siquiera un poquito de agua mira como está diciendo chocolate ese padre que en río que llega a Haití aquí tienen permiso dos mineras internacionales para que utilicen se instalen en la cercanía del río que tú sabes que eso lo va a contaminar hay otra cosa que no me cuadra con el asunto de las declaraciones del presidente cuando anunció que iba a cerrar las fronteras y las fronteras dijo que el gobierno de Haití no tenía injerencia en esa construcción pero vimos un video que se hizo viral en las redes donde hay gente uniformada con el uniforme de la guardia de Haití y otros con uniformes especiales que uno piensa que bueno y esto parece algo del estado no y eso suma la propia nota de prensa o sea si Kado Yosef dice que eso se debatió en la comisión binacional estamos hablando de diplomacia eso es de gobierno a gobierno eso es de estado o sea que es falso de que no o sea es falso de que el gobierno puede ver del gobierno haitiano ahora o no solamente falso sino que sería una irresponsabilidad y una falacia del gobierno haitiano también decir que no tiene como detener eso porque si lo habló aquí en la en la comisión binacional es una decisión de estado y una construcción de estado además porque el gobierno haitiano le acaba de decir al presidente en boca de Luis Abinader porque que eso es una construcción privada de unos empresarios que quieren llevar y que no pueden detenerlo y que no tiene forma ni recursos ni como para detener eso que es algo privado pero aquí dentro de todas las cosas que revela este papel revela que es una construcción de estado claro ¿entiendes? pero señores lo importante es que ustedes que se sienten muy afectados por la inmigración ilegal haitiana aquí que sienten que parte de sus recursos se van por ese lado y que con todo el derecho ¿verdad? quieren que la situación se regularice esta no es la forma no le hagan el juego a estos políticos que lo que quieren es aprovecharse de sus sentimientos de sus reclamos con mucha razón para un beneficio propio de ellos y que la situación quede no solamente igual sino que quede peor todavía porque ya analizamos aquí que con esta medida lo único que se el país se va a llenar más de haitianos ilegales la solución está señores en ver quiénes son contra la corrupción de la frontera los guardias que cogen dinero los empresarios que exportan que importan ilegales para acá para el país todo eso y todo eso señores los funcionarios que venden visa y todo eso es responsabilidad de las autoridades y tienen la forma de tener para agregar otro detalle aquí mira un tweet fechado lo vamos a poner en el video que sale aquí fechado del 28 del mes 5 de 2021 a las 4 y 21 de la tarde Roberto Álvarez Canciller de la República Dominicana lo que escribió en su Twitter Haití aclara la actual es su primer obra hidráulico hidráulica puso hidráulico hidráulica en las fronteras en las fronteras mientras RD ha construido cuatro refiriéndose mira certificando la construcción al canal de riego a ese canal de riego en el 2021 una noticia que salió inclusive aquí puso como referencia el acceso directo al artículo que salió en el periódico el día punto com punto bueno señores nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo suscríbete comparte y comenta a